En medio de asalto, un nacional haitiano resultó herido a manos de personas hasta el momento desconocidas que lo desbocaron de dinero en efectivo y un celular. Hecho registrado en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. ¿Los atracaron? ¿Y qué le quitaron? Un celular. ¿Y dinero, no? No sé, porque no hablan de eso. ¿Eran dos personas, te dijo él? Sí, dos personas. ¿Lo interceptaron donde fue? ¿Un callejón? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? De entrada. De entrada del callejón de Baoba. ¿De las caobas? De Baoba. ¿De la playa? De la playa de Baoba. ¿Lo callejón de la playa de Baoba? Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.